Para ingresar al módulo de seguimiento de docentes nos debemos dirigir a la página institucional www.colmayor.edu.co dirigirnos a la barra superior y seleccionar Academia ADM damos clic sobre él y el sistema automáticamente nos carga la opción de logueo en esta parte debemos digitar usuario y contraseña debemos tener en cuenta que el usuario y la contraseña inicial son los que tenemos en el sistema Academia SOT en el cual debemos solo digitar el usuario y la contraseña el mismo usuario el sistema nos pide cambiar la contraseña seguimos los pasos y una vez cambiada la contraseña accedemos una vez ingresamos el sistema nos visualiza el módulo de seguimiento docente damos clic sobre él una vez el sistema nos visualiza podemos observar que podemos hacer consultas del grupo la materia que tiene asignada cada docente si seleccionamos el nombre de algún grupo si no es correcto el sistema nos muestra vacío pero si colocamos el nombre correcto el sistema automáticamente nos cargará el grupo igualmente lo podemos hacer para materia buscamos la materia que deseamos y el sistema si existe nos lo muestra sino muestra vacío una vez identificamos el grupo que queremos nos vamos al icono funciones le damos clic sobre él y observamos los estudiantes asociados a este grupo si queremos ingresar las materias de cada uno de los estudiantes nos debemos dirigir al campo funciones icono editar el maestro de modificar notas como podemos observar tenemos el campo notas, faltas y estado es importante tener en cuenta que al finalizar el semestre que se encuentra en estado N, P, A, N, P la calificación le quedará en cero para ingresar la nota solo debemos dirigirnos al campo nota y diligenciar la nota que queremos ingresar debemos tener en cuenta que no debe tener comas sino puntos y damos enter si está ingresada correctamente el sistema nos la guarda pero si está ingresada inválido el sistema nos mostrará unos mensajes de advertencia el cual nos encontramos en la parte inferior a mano derecha de su pantalla volvemos y corregimos nuestra nota y la ingresamos correctamente el sistema corrige hay que tener en cuenta que dependiendo del número de faltas por el porcentaje de la materia si es mayor este número el sistema automáticamente bloqueará al estudiante y no dejará ingresar más notas para finalizar damos en cerrar si sea el caso de que el estudiante perdió o cumplió el número de faltas el sistema nos mostrará el estudiante bloqueado y no nos permitirá ingresar más notas en el caso de que fue un error y debes modificarla debes dirigirte al área de admisiones para solucionar este problema si deseamos ingresar las notas a todos los estudiantes de una vez nos debemos dirigir a la barra de accesos rápidos y seleccionar la opción calificar estudiantes esperamos que el sistema cargue importante cada nota ingresada se guardará automáticamente cuando presione enter y o cuando abandone la casilla de valor solo puede registrar o modificar las notas que se encuentran habilitadas dentro del rango del calendario académico las faltas de asistencia se ingresan por horas en que falte el estudiante aquí ingresamos las notas como vimos en la opción en el video anterior seleccionamos la nota las ingresamos a cada uno de los estudiantes le damos enter automáticamente y automáticamente y colocamos si ha faltado el número de faltas y para finalizar podemos tener la opción en accesos rápidos en listada de estudiantes el cual podemos descargar en archivo excel guardamos donde deseamos guardar y ahí tenemos la información de los estudiantes muchas gracias